Yo quiero agradecer a toda la organización del Congreso por invitarme. Es una honra y una gran responsabilidad, yo creo, representar mi país Brasil y mi país de corazón, que es Portugal, y la enfermería de estos dos países que me gusta mucho y es muy caro, perdónenme por mi portuñol, pero voy a intentar hablar con ustedes. Onten, ayer, la doctora Ana provocó a nosotros, creo, con su pregunta, provocó a nosotros a pensar quién somos como enfermería, cómo transformar la práctica del cuidado de enfermería. Luego, seguida, Domingo también colocó una cosa muy importante, que es la posibilidad de hacer pesquisa en la área de humanización con metodología cualitativa, que es muy difícil de publicar en nuestra área, hay muchos preconceitos en esta área, y es muy difícil también comprobar que esto realmente, que las prácticas de humanización funcionan. Y hoy pergunto, ¿tenemos un cuidado técnico, pero un cuidado de calidad? Penso que sí, hay muchos estudios que proban que sí, pero ¿es humanizado nuestro cuidado? ¿O qué es ser humanizado? También vimos ayer que es difícil hablar sobre eso. Y de verdad, ¿cuáles son los caminos que nosotros hicimos en esta dirección? Me pregunté mucho cuando tuve la invitación para hablar sobre la humanización del cuidado, la diferencia entre Brasil y Portugal. y procuré mucha literatura, pero la literatura en esta área es muy escasa, porque la mayoría de las personas y de los enfermeros, pienso que es brincadera. Hacer humanización es brincar, es tratar bien, es sufrir, ¿no? ¿Solamente eso será? Y me inquietó mucho estas cosas para hablar con ustedes. Yo no tengo solución, pero pensé que era posible traer hoy lo que se hace en esta área y cómo son las políticas públicas en mi país, Brasil, y ahora mi país, Portugal. Yo tengo esta misión hoy. Entonces, primero quería hablar un poquito con ustedes sobre el concepto de humanización. Onten, yo sé que Domingo habló un poquito sobre eso, pero la humanización del cuidado del paciente comprende, antes de todo, una relación efectiva de cuidado, evidenciada por varias fases. Al principio, la acogida, que es muy importante. Si tú estés ya en otro lado, si tú ya fuiste paciente, tú sabes cómo es importante. La sensibilidad del profesional es muy importante. El respeto. Respecho también, no solo por el enfermero, por tu paciente, pero lo inverso también, lo mismo, es muy importante. El respeto que las personas tienen con nosotros, los profesionales de la salud. El respeto que los pacientes tienen con nosotros. Todos los días vemos cosas que agresión, agresión en TV, que se muestran contra nosotros. Condiciones de trabajo no adecuadas también. La humanización también pasa por eso. No es una vía de una mano solo, es la dupla mano. Va, pero volta. En la comprensión del enfermo, y no solamente de la enfermedad. Yo hablo siempre con mis alumnos que en la cama no está la persona que es un apendicite, es un útero, es un cancro, es alguien que tiene un nombre, tiene una historia, tiene familia, tiene sentimientos, tiene expectativas. Meso cuando está en el fin de la vida, tiene expectativas que sea acompañado, acolhido, acariñado, que se hablan con ellos. Es muy importante estas cosas, yo creo. La humanización no significa solo competencias técnicas del profesional, pero yo pienso que cuando estamos en la graduación, hay una preocupación muy grande de los alumnos con la técnica, que yo quiero hablar, quiero hacer, hacer técnica, técnica, y esquecen que por detrás de la técnica existe una persona, existe una familia, y existe la relación de enfermero y paciente. Entonces, necesitamos desenvolver o desarrollar inúmeras competencias. Capacidad de comprender al paciente como un ser humano, sus valores, sus creencias, sus deseos y sus perspectivas. Me ha enseñado, más de 30 años atrás, que no era para mí envolver con el paciente. No, 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 no abraza, no sorria, no preguntes, no quieras saber de nada, solamente cumpla la prescripción médica y los cuidados de la enfermería. Solamente eso. No jures. Extraño. Para mí siempre fue muy extraño eso. Implica un sentido de cambio. Es muy importante hablarnos sobre eso. Una construcción de un nuevo marco ético, es importante. La relación siempre tiene que ser ética. De referencia para las relaciones en las cuales las diferencias entre los seres humanos no tienen que hacer necesariamente desigualdad de poder. Y eso es muy presente. La salud es muy presente. El poder. Yo soy médico, yo soy enfermera, y tú eres paciente. Tú ficas ahí, en tu canto. Yo que sé todo. Sino con el resultado de las experiencias vividas con otras personas. Yo estoy cambiando el tiempo todo, yo estoy trocando energías contigo. Tú estás trocando energías conmigo. Yo estoy aprendiendo contigo y tú estás aprendiendo conmigo. Eso es muy importante. Es polisémico. Vimos ayer con Domingo que no hay solo un concepto. Engloba numerosas afirmaciones, está sujeito a inexactitudes. Por eso es difícil publicar, es difícil comprobar las prácticas de la humanización. Sin embargo, las formas de entender la humanización no se disocian de sus prácticas. Pelo menos no debían se disociar. Es importante que los conceitos y las teorías se transformen en prácticas reales. La humanización puede ser comprendida, entonces, con un vínculo entre profesionales y beneficiarios, que se basa en acciones guiadas por la comprensión y valorización de los sujetos de los dos lados, reflexo de una actitud ética y humana. En otro sentido, la humanización está asociada a calidad del cuidado. En muchos lugares, en Brasil y también en Portugal, hay financiamientos de la salud que son basados en indicadores. Indicadores de desempeño, de gestión, que ontem vimos la cuestión de la decisión, de hacer decisión, faltar evidencias, faltar indicadores, es muy importante. Un indicador que está siendo usado hoy es la cuestión de la calidad, de la humanización. Difícil también de hacerlo, pero es muy importante, porque eso se transforma y se traduce en cualidades de cuidado. Valorización de los profesionales de la salud. Temos fallado mucho con eso. Pienso que España no es diferente de Portugal o de Brasil. Reconocimiento de los derechos de los usuarios es muy importante. Y para eso, para que esto realmente se transforme en políticas, en acciones, es preciso haber políticas y programas de humanización. Me era imposible hablar sobre eso sin traer un poquito cómo es la realidad de Brasil, cómo es la realidad de Portugal. Entonces, resumidamente, quería hablar con ustedes sobre eso. Los enunciados son fuertes entre políticas, programas y estrategias más recientes en el campo de la salud. Se centran principalmente en algunos pilares. Humanización del cuidado. Todo el mundo habla sobre eso, pero no sé si se hace, pero habla. Derecho a la atención integral. El ser humano visto de forma holística, no más fragmentado y no tan técnico como es hasta ahora. Derecho a la atención universal. Todos tienen derecho. Hablamos ayer también sobre las emigraciones, sobre las personas que ven a nuestros países. En Brasil también hay muy inmigrantes. Yo soy un fruto de inmigrantes. Y tenemos eso ahora con Venezuela, muy fuerte. Tenemos populações como indígenas en el norte de Portugal, de Brasil, que precisan de atención diferenciada con respecto a sus culturas, a sus convicciones. Todos precisan tener acceso al mismo sistema. Pelo menos debería ser así. Yo no sé cómo será porque tenemos un cambio en mi país que no quiero pensar ahora. Derecho a la atención equitativa es muy importante. Dar más para quien necesita más. Dar menos para quien necesita menos. No es dar igual para todos. Es muy difícil. En Brasil tenemos, entonces, para saber, una ley, 8.080, de 19 de septiembre de 1990, es antiga, que elaboró, que consolidó el Sistema Único de Salud. No sé si ya oíste hablar, el SUS, en Brasil se llama SUS, Sistema Único de Salud. La salud de este sistema y la salud en Brasil es pautada en nuestra Constitución, que Bolsonaro dice que hay que cambiar. Yo espero que no cambie. En nuestra Constitución se dice, es derecho de todos y deber del Estado, garantizado por políticas sociales y económicas que apuntan a la reducción del riesgo de enfermedad y otros daños, el acceso universal e igualitario a las acciones y los servicios para su promoción, protección y recuperación. Es un artigo 1.6 de la Constitución Federal Brasileira y el SUS está apuntada en ella. Existen algunas directrices o pilares muy importantes de los SUS, que es la universalidad, que es el deber de atender a todos sin distinción, si es extranjero, si no es, si es preto, branco, hombre, mujer, gay, no interesa. De acuerdo con sus necesidades, resolutividad, asistencia integral y continua, de buena calidad, es una cuestión importante, a todas las personas, equidad, que hablé, debe ofrecer recursos de salud, acuerdo con las necesidades de las personas, integridad, la salud de las personas no puede ser dividida, tiene que ser tratada como un todo, siempre respetando la dignidad humana. Es muy importante, gratuidad. Y mi país no se paga o no debería se pagar, pero si no se paga, a veces no se consegue también. Existen los convenios, aseguradoras de salud que son particulares. Gratuidad para todas las personas, independiente si contribuye o no la seguridad social. Entonces, si tú vienes a mi país y tú estás paseando de turismo, trabajando, estudiando y no contribuyes a nada, si necesitas de salud, serás atendida, sin cobrarles nada. Esto nos traducimos en humanización, sería lo mejor del mundo. En 2004, fue lanzada en Brasil en una política específica con este símbolo que se llama Humaniza SUS, que es una política específica para la humanización de la salud. Esta política tiene carácter transversal, o sea, ella traspasa todas las áreas, desde la atención primaria hasta la atención terciaria. Todos los niveles de atención de la salud es una nueva cultura de atendimiento en la salud, es un cambio mucho grande que creo que aún no conseguimos hacerlo. Comprende la humanización como una transformación cultural de la atención de los usuarios y la gestión de los procesos de trabajo que deben estar en todas las áreas de servicios de salud. Existe una humanización no solamente del cuidado que hacemos con el utente, con el usuario, con el paciente, pero debe haber una humanización también con el tratamiento del profesional de la salud y sus relaciones. Se pretende mejorar, es difícil de hablar, la calidad y la eficacia de los servicios prestados en estas instituciones. En Portugal se pasa casi lo mismo, hay algunas diferencias porque no es totalmente gratuito, pero hay una red de cuidados continuados, donde hay una transposición y una atención del paciente en todas las áreas. El Servicio Nacional de la Salud, como se llama en Portugal, existe desde 1979. En Portugal la elección de un modelo de servicio es preferencial. Existe una evidencia de progreso en la calidad del sistema y la calidad de las cosas que se hacen en Portugal, pero en este exacto momento hay una carencia un poco evidente en relación a las verbas públicas para eso. Este sistema que se cambió se demostró mucho en el aumento de la expectativa de vida en Portugal. Hay muchas personas mayores, tú sabes, ¿no? Los portugueses tienen cada vez más años de vida, pero no tal vez con la calidad que gustaría que tuviesen aún. Una realidad que significa una mejora general de las condiciones de vida, pero también el acceso a los avances de la medicina y la tecnología con terapias y medicamentos más innovadores y eficazes. Claro que es imposible comparar Brasil con Portugal, es imposible. Portugal es menor que mi ciudad, en Brasil. Tengo mi ciudad en Brasil, en São Paulo, tengo 11 millones de habitantes. En Portugal todo tiene 10 millones. La gestión es muy diferente, pero los principios son equivalentes en los dos sistemas. En una lógica de proximidad y humanización de los servicios, el ciudadano ha visto cada vez más con el centro del sistema, como vimos ayer también. Es importante el método, la forma como se hace la salud, centrado en los pacientes, centrado en las personas, y no en los técnicos, y no en los sistemas biomédicos. Y es muy importante reducir las desigualdades. Penso que, por mi experiencia, yo conozco por lo menos un hospital en cada una de las capitales brasileñas. Porque con mi consultoría pude hablar y trabajar con el Ministerio de la Salud y hice un proyecto que andé por todo el Brasil. Y vi cosas muy tristes. Creo que en Portugal es difícil también, pero la desigualdad no es la misma cosa. En el Brasil se ve, hay una compañera acá que es brasileña, es profesora de enfermería en el norte, en el norte del país, que es una área muy pobre, y se ve muchas cosas muy desiguales en mi país, infelizmente. En Portugal eso es bien menor. Y en el sistema nacional de Portugal sí es cierto que el capital humano debe ser el centro del sistema. Pero parece que es muy lindo, muchas políticas, muchas cosas boas, pero la realidad no es bien esa. Sabemos que los actores de las políticas, quienes hacen las políticas, no son los mismos que practican las políticas, que se ponen en curso las políticas, son actores muy diferentes, muy distintos. Entonces, el progreso y la realidad de la humanización, pensé, ¿cómo puedo mostrar eso? Sé que cambiamos mucho, tenemos una, una, así, como, opa, esta era la forma de ensinar, muchas veces, sin ningún respeto, a veces continuamos así, de forma muy exposta del paciente, tratamos al paciente como una cosa, un objeto de estudio, y creo que quiero eso hoy, una alegría, una forma de se aproximar muy diferente de lo paciente, con la arte, la música, lo palhazo, perto de lo paciente, transformando nuestra práctica. Pero tenemos, en mi país, mi país gusta mucho de piadas, de hacer cosas engraçadas, hay, siempre los jornais, cuando abren los jornais, siempre hay alguna cosa, y tenemos cosas como esa, como, voy a escribir la receita en su mano, porque no hay papel en el hospital, ¿no? O como, sortea el paciente que será atendido en el día de hoy, lo sorteado es, número, pronto, es tú, tú, ahora espera, aguarda. O, entonces, la muerte se pasa en el corredor y fala, espera un poquito que la espera va a terminar, porque yo voy a llevarlos. Entonces, es una cosa muy difícil. Y parece que es piada, que es mentira, pero no es. Yo me lembro muy bien cuando vi, la primera vez que vi, porque trabajo en São Paulo, São Paulo es una gran ciudad, con dificultades, pero no hay cosas que vi en otros lugares. Estaba en el norte, el nordeste del país, en Bacilló, a Lagos, que es una praia lindísima, Caribe, linda. Pero en el hospital, cuando entré para hacer una consultoría en control de infecciones, me sentí envergonhada, porque las personas, las mamás que habían tenido sus hijos, los que estaban embarazadas, estaban deitadas en un colchonete, en el chão, a mis pies. Eso me dejó extremadamente triste. Y me pregunté, ¿cómo es eso? No hay como, tenemos que pôr para adentro, no hay camas. Lo versario, las incubadoras, no había espacio entre una y otra. Eran protegidas con papelón. Esa es mi realidad. Pero tenemos una red, todos por la humanización y la salud. Hay todavía una distancia muy larga, como hablé, entre políticas y su ejecución. Basta acompañar diariamente las noticias. Hay una lucha dramática para que nosotros, y digo que nosotros somos heróis, heróis de verdad, porque estamos a la frente y hacemos las cosas a suceder, aunque el Estado no quiera. Tengo certeza de eso. A pesar de la exclusión, de la marginalización, queremos cuidar y cuidar con calidad, con atención y con la humanización. En mi país, van a ver cosas como estas que están acá, con personas deitadas en el chão, en los hospitales, sin camas, sin ninguna condición, pilas enormes para conseguir una consulta. Un exame que se puede hacer marcado para aquí a dos años. Personas que son muy mal pagas, personas que no tienen condiciones de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre paralizaciones y luchas de los profesionales de la salud que continúan siendo mal pagos. Por ejemplo, la salud morre en una fila de espera. Enfermación en greve. En Portugal no es diferente. Faltan camas. No es como es, no es como es en Brasil, pero faltan camas. Y hay una condición muy mala en relación a las condiciones de trabajo, principalmente de enfermería. Hay falta de enfermeros. En Inglaterra, la mayoría de nuestros alumnos se van a ir de Portugal por conta de los salarios. Pero continuamos en la lucha. Digo que La Casa de Papel fue muy suceso. Es una Netflix, una serie española. Y brinco siempre que somos la resistencia. No es? Bela chau, bela chau, bela chau, 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 chau. Pronto. Creo que es eso. Si tuviera que acabar ahora mi presentación, hablaba o cantaba esta música, porque somos realmente una resistencia. Hacemos cosas, incluso que todos no quieran que las cosas sucedan. Y la lucha, claro que habemos algunas áreas que son conocidas y ya hay un progreso muy grande en relación a la humanización, como la neonatología, pediatría, obstetricia con parto humanizado, psiquiatría, porque hay aquella cuestión de no se interna más, no institucionalización, es muy difícil para mí hablar. Oncología, terapia intensiva, si hay algunos estudos que se mostran también, la posibilidad de las personas serem acompañadas y tener cosas más suaves para tratar en ese momento, como también los cuidados paliativos y principalmente voluntariado en salud. Es muy importante, contamos con esto, como no solo con otras personas que son leigos, pero nosotros también participamos mucho. Incentivamos los alumnos que se hagan también esto. Escolí tres áreas que creo que son diferentes para hablar un poquito y que tenemos estudios publicados, alguna cosa que se evidencia. Dos están en la área de la arte. Entonces, arte y espiritualidad. Creo que eso es muy importante. Tenemos que salir de la caja, olhar de encima, y vemos que podemos hacer cosas dentro de la técnica, dentro del rigor aséptico, pero con alegría, con cosas que nos alegram y alegram también las personas que estamos cuidando. En la arte, hablo del clown, del palacio, y también la música y la área de la espiritualidad, que es una área que se tiene mucho preconceito para hablar. Me gusta mucho esta foto. En el Brasil hay un grupo pionero, la broma hacia dentro de los hospitales, que es el doctor de la alegría, muy importante. Wellington es una persona que corre el mundo hablando sobre eso. Y enseña también, él no es enfermero, no es una persona de salud, pero nos enseña a trabajar de una forma diferente. Nos enseña a aceptar que ellos entren en aquel momento. Es difícil. Darnos espacio para que ellos entren y puedan hacer un día diferente, en un momento diferente, dar un poco de frescura para nuestro cuidado. La experiencia utilizada por los recursos de palacio es el juego, la mirada, la escucha y la aprendizaje mutua. Es muy importante. Tenemos que aprender mucho con ellos. La misión de los doctores de alegría es promover la experiencia, dar alegría como factor potenciador de relaciones saludables a través de la actuación profesional de palacios junto a los pacientes hospitalizados y a nosotros, los profesionales. Y compartir, principalmente compartir. En Portugal tenemos lo mismo y tenemos... la operación nariz vermelho, que es lo mismo que se hace en Brasil con los doctores de alegría. Y el trabajo de ellos, la misión de ellos, que es lo mismo, pero con la pediatría, con los niños, ya se transformó en muchas pesquisas. Una de las pesquisas y uno de los resultados está acá en este libro, que se llama RIR es el mejor remedio, o Loffer, the best medicine, is everything interesting. y ellos tienen dos pilares. Misión, llevar alegría a los niños hospitalizados de sus familiares y profesionales de salud a través del arte e imagen del Dr. Payaso, de forma regular, que es continua, no es... de vez en cuando aparece. No, hay una metodología de trabajo con un equipo de profesionales con formación específica para eso. Son atores, pero también es acepto voluntariado. Este año tenemos un proyecto junto con la Escuela de Salud de Santa María. Los alumnos van a comenzar a empezar a participar de esta operación Nariz Vermelho. El núcleo de investigación tiene con meta producción de conocimiento científico. Es muy importante esto. Es transformador esto. Entonces, esta ya es una cosa que aconteceu. RIR es el mejor remedio, es un proyecto de investigación desde 2010 y ya se transformó en varios proyectos dentro de Portugal con un protocolo con la Universidad de Minha en el área de educación y también con un protocolo con doctores de alegría y los palastros hospitales de Brasil y también con el Instituto Universitario de Lisboa. Es muy fuerte ya esto. RIR es el mejor remedio. Incluye seis estudios que complementan siendo tres para grado de máster y tres para grado de doctor. Cuando se imaginaba que estoy haciendo doctorado en que en palhazo, ¿no? ¿Sí? En grasa. No, es en humanización del cuidado. Es muy importante. Estos estudios representan resultados muy buenos que comproban los beneficios de la intervención de los doctores palhazos como la operación Ares Vermelhos junto a sus niños, familiares, acompañantes, inclusive nosotros, profesiones de salud. En 2016, lanzaron el libro, ¿no? Ahora, acá, tienen algunos de los estudios que ya fueron publicados, inclusive defendidos, másteres y doctoramento, la área de educación y la área de educación en salud. Es muy importante. Entonces, es comprobado eso. Un aspecto importante de la recuperación física del paciente está relacionado con la energía utilizada para tratar emocionalmente la enfermedad y con la hospitalización. Trata ansiedades, medos, enfrentamientos. Es un coaching, un coping de lo que podemos hacer con nuestros pacientes. Principalmente, medos de la muerte, medos del futuro, no se sabe, es muy importante. Estado de ánimo aparece con un recurso muy importante y el riso es un indicador. Difícil para nosotros acreditarmos que el riso puede ser un indicador, pero es. Es nítido la recuperación del paciente y la percepción del paciente en relación a su salud, su propia salud. La sonrisa es un indicador de la salud muy importante para el ambiente hospitalar. La sonrisa es un indicio de que la vida es capaz de ser vivida en un ambiente diferenciado y vulnerable. Aquí hay algunas publicaciones que trajo para ustedes. Palacos de hospital con estrategia de amenización de experiencia de hospitalización infantil y los datos revelan ampla abertura a la presencia de estos artistas que, en el principio, era difícil. Muchas personas no gustan porque va a atrapalhar la hora de eso, la hora de aquello, porque somos muy ciertas, ¿no es? Pero tenemos que abrir nuestros espacios para que ellos entren también y muchas veces tenemos que participar activamente. Con impacto emocional, la internación y los tratamientos de forma bastante positiva. Este artículo es un artículo que yo publiquei con la hermana Paula de mi escuela en Porto, que fuimos coordinadora de un trabajo de fin de grado de una alumna brasileña en Brasil y que trabajó la percepción de las personas y los profesionales de salud y voluntarios que trabajaban con palhaços, como palhaços. Y la percepción de ellos es muy buena, es que hace mucha diferencia y que tenían también solicitaciones de personas que no recibían la visita, querían pedir la visita, personas de la salud, enfermeros, técnicos, que podían ser con nosotros también, queremos participar, queremos estar juntos. Entonces, es muy positivo y esto es un estudio cualitativo, casi todos los estudios son cualitativos. Y fue publicado, porque también no es fácil publicar en esta área. Una otra área que me hallo que es muy importante es la música y con resultados increíbles, mucho más fuertes hasta que el palhaço. Y en mi país, tanto Portugal como Brasil, se dice quien canta sus males espanta. No sé si dicen lo mismo acá, pero yo creo muy fuertemente en eso, porque canto mucho, mal, pero canto mucho. Y tuve la honra de participar en el Hospital Samaritanos en un grupo, este grupo, todas las personas son voluntarias y todas las personas son enfermeras o son personas administrativas. Todos trabajan en un lugar, no son personas que son entrenadas o que hicieron. Pero una persona que me gusta mucho, y quiero que un día esté con ustedes, que se llama Elizabeth Ribeiro León, una enfermera espectacular, pesquisadora del Hospital Albert Einstein que tuvo la honra de trabajar con nosotros en Samaritanos, es pós-doutorada en la área de música aplicada a la salud, trabajó con fibromialgia y con otras cosas. Ella preparó un proyecto que se llamaba Una canción no cuidar en unidad de internación. Claro, se escogió las músicas, los repertorios, y también fue feita una encuesta antes y después de la presentación para ver cuál era la percepción de los pacientes. Yo acompañaba a ese grupo, no canto nada, no toco nada, pero ficaba en los bastidores, la producción, y ayudaba a la distribución de los cuestionarios después de las intervenciones, y era la mascota del grupo. Este grupo se llamaba Menestrés, grupo de profesionales de la salud que cantaban y tocaban por los pacientes del Hospital Samaritano en São Paulo, Brasil, con resultados muy positivos. Cuidar, fue feita una publicación de este proyecto que se llamaba Cuidar de Pessoas de Música, una Visión Multiprofissional por Elisete Ribeiro León. El objetivo es proporcionar parámetros de calidad para la reflexión y la utilización de la música en estos contextos. Yo recibí también una visita de estos beneficios porque yo tengo una cirugía en mi hospital y para mi sorpresa fui visitada. Y claro que lloré mucho porque soy muy llorona, pronto, y fiquei muy contenta y hacía mucha diferencia. Y una frase nos marcó mucho, ellos grabaron un pequeño CD, la dirección incentivó que les grabasen y una frase, ficou una frase que es lo lema de ese grupo, que hoy no hay más, pero que se dice una paciente de oncología dice, todo el sofrimiento merece un tiempo, todo el sofrimiento merece un recreo en mi portugués. Es fuerte eso, es pequeño, mas es fuerte. Es decir, un paciente que está ahí sobre esta quimioterapia, internado, sin cabello, poniendo el estómago para fuera de tanto vómito, para un poquito para oír meia horita de música que prepararon para ellos. Y la sensación que ellos tenían después de eso era muy buena, es muy interesante. No sé si va a dar certo, no hay imagen de ellos, pero hay música, no sé si es posible pasar un tranchito de que... Y acá, ellos cantan Carinhoso, es una música brasileña, popular brasileña, muy famosa. No sé si es posible acá, vamos ver si... si da para... Pronto. No voy pronto. Después, porque no quiero me alargar, no sé si hay otras cosas para mostrar, pero no sé si va a ser posible. Vitor Flusser es una persona también, un experto en la área de música aplicada a la salud. Tiene trabajo en toda la Europa, es un brasileño, pero él trabaja en Francia, Portugal, en otros lugares, Austria. Elisette Ribeiro León, hizo su doctorado con él, y publicó con él, música para idosos institucionalizados, percepción de los músicos atuantes, y es un trabajo muy importante que Vitor Flusser hace, no solamente con... son músicos que hacen eso, pero hay una apropriación ahora de esta práctica para los profesionales de la salud, pero no sé si es posible, creo que va a ser aquí difícil. Hay un trecho, aquí en YouTube, creo que es más fácil. Yo aprendí algo. Yo voy para el final, es un film un poquito grande, pero hay acá una presentación de las personas en Portugal con los pacientes idosos. Es muy interesante. I don't think it would be difficult to do it in all hospitals in Europe. En el hospital de Europa. Es un fado, claro. Y ella canta junto con ellos, ¿no? 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 Brilhando para a gente. Pronto. Acho que mesmo que não tivéssemos nenhuma evidência para publicar, acho que é impossível não acreditar em que isso faça a diferença na vida de alguém, ¿no? Mas acredito piamente que faça. Esse mesmo grupo pautado nesse mesmo no Flusser, no trabalho do Flusser, no Brasil, no Nordeste Brasileiro, foi feito também um trabalho muito importante que se chama Sons do Bem-Estar, que eles fazem a mesma questão, só que adaptado com músicas, claro, da região. Se vier para a Espanha, vamos fazer com músicas das diferentes regiões, dos diferentes costumes e com evidências muito importantes que as coisas fazem diferença e que hoje há um reconhecimento dos profissionais de saúde nessa área, ¿no? Existe também outro estudo publicado que se chama Acordes que curam relato de experiências musicais em um hospital universitário, também no Nordeste Brasileiro. O Brasil é muito aberto a esse tipo de experiência, o Brasil, por norma... Ah, eu falo em português. Quando te emocionas, hablas um pouco mais em português. Há um projeto no Nordeste Brasileiro que faz o mesmo. O Brasil é um país muito aberto a esse tipo de intervenções. Nós gostamos muito da música, gostamos muito de estar próximos das pessoas. É mais fácil introduzir esse tipo de mudança na assistência à saúde. É um projeto importante que também tem bons resultados. Aqui há também umas fotos. É um pouquinho diferente cá porque não é somente em pacientes hospitalizados. Pacientes que estão também para atendimento em consultas, também participam, escolhem suas músicas, cantam com eles. Há uma interação muito importante enquanto espero. Enquanto espero o sorteio do número para ser atendido, há que cantam, desestresam e participam ativamente com os profissionais da saúde também. E a conclusão do estudo que o uso da música mostrou que os benefícios abram não somente os usuários de serviços, mas também a família e a equipe da saúde. Quando falamos de humanização, não falamos de humanização somente porque te ramo por teu nome, porque sei quem tu és, porque sei tua doença, mas porque também tu sabes que não sou, porque também tenho sentimentos e também faço parte, também fico doente, também fico preciso de cuidado. É um cambio de energias e de coisas muito importantes. Dizem que a música é um instrumento muito presente na cultura do homem, principalmente do sertão pernambucano, que é o nordeste do Brasil, e que influencia muito seu cotidiano, sua vida, e que essas abordagens que não são convencionais devem ser cada vez mais incentivadas e estimuladas. Um outro estudo, publicado na revista brasileira de enfermeria, percepções de familiares de pessoas portadoras de câncer sob encontros musulcais durante o tratamento antineoplásico. É muito importante. Na hora que tu estás fragilizada, que estás ali, às vezes não queres mostrar a tua fragilidade perante teu filho, perante teu marido. Tem alguma pessoa que não vai lá e passa algo tardinha, está com quimioterapia, está com câncer. Não. Há uma pessoa que olha para ti e fala, tenho alguma coisa para ti. É uma música. É um momento de sair da caixa. É muito importante. E o mesmo, os resultados são muito bons, dizendo que as famílias percebem que este momento, o paciente e as famílias percebem que é um momento que os ajuda a sair daquela situação, a enfrentar aquela situação. Não vai curar, pero vai ajudar a enfrentar a situação. Pero alguns estudos até dizem que aumenta, aumenta a capacidade, a imunidade, enfim. O outro estudo, também, publicado na revista de enfermeria, revista de enfermaria da Universidade Federal do Piauí, também brasileira, que diz também, terapêutica, use music to nursing care na pediátrica e na pediátrica unit. Outro estudo, ou outro estudo, que diz também que isso é possível e que é muito bem-vindo. As crianças, então, são muito abertas, muito diferente de nós, os adultos, que temos muitas barreiras, que não nos permitimos relaxar, participar ativamente. A criança não tem isso. A criança participa ativamente em qualquer momento e é uma lição para nós que estamos cuidando dessas crianças. Há também um projeto em Portugal, que é a Sociedade de Artística e Musical dos Pousos, que se chama Novas Primaveras. É um programa que faz parte do projeto de saúde com arte dirigido aos oceanos, às pessoas maiores, e cuidados paliativos desde 2004. Se realiza diariamente em mais de 25 instituições localizadas no centro do país de Portugal, Leiria, Batalha, Pombal e Fátima. Além de ver e escutar os ancianos em Novas Primaveras, tem oportunidade de praticar, há um pedacinho aqui, de praticar a música também. Deixa eu ver se consigo também sair daqui ou voltar ali. Primeiro vou clicar aqui. porque é o que é o que é o que é? las virtudes que son para ti como un fuego de azar. Tienes el don de abrigarme la pena. Y claro que este no participa activamente, mas quien puede, puede tocar, puede cantar con ellos. Es muy interesante y también se hace todos los días, no hay interrupción, hay una seriedad en trabajo. La otra área que me gusta mucho también, que es importante cambiar y abrir nuestra mente, es la espiritualidad. Es más difícil porque hablar para alguien que no se crea, pero no estoy acá para jugar, para ser, ah, mi Dios es mejor que tu Dios o mi Dios no existe. No, yo estoy acá para te respetar y para estar contigo en lo que precisar. La espiritualidad no es religión, es importante que se hable sobre eso. Cuando hablamos con los alumnos que tienen que abrir, que tienen que respetar a la espiritualidad, no es hablar de religión de esto o de aquello. Simplemente es alargar las cuestiones de relacionamientos, de energías, de focos, sea la forma como sea. Si se tiene que bater tambor, que se bata tambor. Si se tiene que ajoelar, que se ajoele. Es respetar lo otro que le cree. Existen muchos estudios que están siendo publicados también, principalmente en la área de la metodología calitativa, que se dice que espiritualidad en los cuidados paliativos, experiencia vivida en una equipe interdisciplinar. Va mucho al encontro de lo que Domingo habló ontem, que son estudios fenomenológicos, que tratan de la percepción de las personas con aquella intervención. Es un estudio publicado en la revista de la Escuela de Enfermación de la USP, una de las mejores revistas en la área de enfermería, indexadas internacionales, con alto impacto. Me gusta mucho y me encanta saber que hay abertura para eso ahora. Es el momento de salir de las metodologías clásicas y hacer cosas diferentes para nuestros pacientes. Yo, principalmente, que ahora estoy en la área de ancianos, es un desafío muy grande. Y los estudios también comprovan que es muy importante el acompañamiento y la posibilidad de este paciente, principalmente en fin de vida, por el enfrentamiento que tenemos que tener, porque no queremos cuidar, no queremos curar, queremos cuidar en este momento, queremos acompañar. Es importante saber que tenemos una persona que se importa verdaderamente con nosotros. Yo, con 27 años, perdí mi mamá con 47 años. Era también una persona en fin de vida, en cuidados paliativos con 47 años. Y enfrentei cosas terríveis. Con una equipe de salud que olhou para mi mamá y dijo, ¿es Dona Miriam una paciente de fin de vida? Mi mamá olhou y dijo, ¿es eso yo? No, mamá, no escuché y pronto. No tuve apoyo ningún de nadie, solamente de mi familia, con 27 años. Entonces, pero sabía que no había cura, ella también sabía. Pero en algunos momentos se cree que todo es posible. Y en estos momentos teneis necesidad de ser respetada en esta área. Porque si alguien falase, tú vayla y tira toda la ropa, fíca nube, lo frío, que mamá va a ficar boya, yo lo... Yo lo... Yo lo lo sabía. Yo sabía que no era. Pero yo quería acreditar en algo, y ella también. Entonces, creo que es muy importante esas cuestiones en la área de enfermería. Me demoré bastante para cambiar mi formación. Otro estudio también que ha publicado, espiritualidad en los cuidados paliativos y experiencias de vida, pongo esto. Otro es el cuidado espiritual, rezar como intervención de enfermería. ¿Cuándo? Que a 30 años se hablaba de rezar con el paciente. No se podía ni abrazar al paciente, acalentar al paciente, orar con el paciente, que hará rezar. Era una cosa que no se hace. Es enfermera, es técnica, es muy importante. Y hay estudos que mostran la importancia y la diferencia que se hace en los cuidados en diversos momentos de enfrentamiento de la doenza. Y rezar no es mi reza, es la reza del paciente, es lo que él quiere hacer en aquel momento. Y posibilitar esa construcción de la espiritualidad del paciente y la espiritualidad dentro de una unidad de internación, por ejemplo. También tenemos una profesora que me gustaría mucho también que estivesse acá un día, Sara Pinto, que es una profesora muy novita de nuestra escuela y que habla sobre espiritualidad. Su carta editorial que implementa espiritual care at the end of life in Portugal, donde ella defiende la posibilidad de colocarmos esto dentro de las escuelas, dentro de nuestras discusiones con nuestros alumnos. Es muy importante que se hable y que se tenga una asignatura dentro de las escuelas. La espiritualidad y los cuidados de enfermaje, revisión de divulgación científica en Portugal, hay una persona muy conocida, que es Margarida Vieira, que es la profesora y directora de la Universidad Católica Portuguesa, en el caso de la Universidad Católica Portuguesa de Porto, que es mi orientadora en pós-doutorado y que habla mucho sobre ética, bioética y espiritualidad. Y habla, tiene un artículo publicado con una revisión. Lo que se sabe es que hay muchas cosas, muchos artículos que se hablan de revisión bibliográfica, pero intervenciones no se hay. Tenemos que ahora transpor. Ya sabemos que la música está bien, que el palacio está bien, que la espiritualidad está bien, pero tenemos que tener coraje, resistencia, para hacer algo diferente, para hacer proyectos, para investigar, para hacer diferencia en la enfermería. Otro artículo también, tiene opiniones en actitudes de relacionamiento entre la espiritualidad, religión y la salud, a comparación entre los estudiantes de la Universidad de Brasil y Portugal. Y es espantoso porque Portugal es un país muy católico, sabes de eso. Brasil también es, pero Brasil es una mistura, hay de todo un poco. Pero los estudiantes brasileños son más espiritualizados y más abertos a este tipo de intervención, provando que la cultura hace diferencia también en la forma como debemos abordar esto con nuestros alumnos dentro de nuestras escuelas. Reign in red, Brazilian and Portuguese nurse students, opinión. Ah, pronto. No quiero me alargar mucho para no nos demorarnos, ok, que tengo una hora. Una hora hablando en portuñol, muy difícil para mí. Quería concluir acá. Me fue mucho interesante me preparar para esto. Me gustó mucho y es una área que me gustó mucho con Tania, que también es mi compañera en mi escuela, que es una psicóloga y que trabajamos juntos en los proyectos con ancianos y tenemos muchas cuestiones y muchas ideas para hacernos con eso. Me gusta mucho Leonardo Boffi, es un filósofo brasileño de la área del cuidado, muy polémico a veces, y él habla mucho sobre el cuidado y él coloca una cosa que acredito mucho que él, el cuidado, el que traducí, ok, el cuidado entra en la naturaleza, en la constitución del ser humano. Hacemos parte, nuestra naturaleza es cuidado, somos cuidado, tenemos que cuidar, es importante, no podemos omitir eso. Sin el cuidado, él deja de ser humano. Si no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, se seca, me gusta mucho decir se seca, pierde sentido y muere. Podemos morir antes mismo de morir de verdad, porque no cuidamos y no somos cuidados, estamos secos, secos por dentro. Si a lo largo de la vida no haga con cuidado todo lo que lo emprenda, acabará se prejudicando a sí mismo y por destruir lo que está a su alrededor. destruimos a nosotros, pero que está a nuestro alrededor, nuestra equipa de salud, nuestros alumnos, todo lo que está a nuestro alrededor. El cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana. No podemos, tenemos que ser técnicos, pero creo que tenemos que reaprender a cuidar. Nos evoluimos mucho como enfermeros, mucho, mucho, me orgullo mucho de mi profesión. Amo lo que hago mucho, creo de verdad en lo que hago, creo en la investigación, lo tiempo todo, principalmente aplicado a la práctica, pero creo que perdemos algunas cosas que parecen que no caminar para la área de investigación y técnicas. Ayer no sé quién habló sobre, creo que domingo, sobre los estudos que son tan ciertos, tan ciertos que cuando se hace de los casos controles para la práctica, las cosas no funcionan como tienen que ser. Tenemos que ser un poco más abiertos, más flexibles, más resilientes y permitir que algunas prácticas que parecen que no son tan técnicas o que no son tan ortodoxas sejam practicadas por nosotros. Devemos acreditar en esto. Para terminar, yo gosto también mucho de esta personita, personita que se habla, una persona querida, estoy inventando palabras, Teresa de Cacultá, Madre Teresa, y creo que es una cosa que estamos haciendo aquí. A veces hacemos pequeñas cosas, pero estamos construyendo algo diferente. Yo hago lo que ustedes no pueden, y ustedes hacen lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Tenemos que resistir. Gracias. 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 Gracias.